Son andinos, solo para ti Son andinos, solo para ti Tengo que encontrar un amor Tengo que encontrar un querer Que me sepa amar Que me sepa comprender Que me sepa amar Que me sepa comprender Porque a mi la vida me ha tratado muy mal Yo un tiempo no quise volverme a enamorar Pero he comprendido que la vida es así Es como una rueda y no da vuelta Voy a buscar un amor Y lucharé por su amor Sin miedo a fracasar Y volveré a empezar A confiar y entregar De nuevo el corazón Hoy abro las puertas a mi corazón Amaré y confiaré Y el pasado olvidaré Son andinos para ti Son andinos para ti Tengo que encontrar un amor Tengo que encontrar un querer Que me sepa amar Que me sepa comprender Que me sepa amar Que me sepa comprender Porque a mi la vida Porque a mi la vida me ha tratado muy mal Y un tiempo no quise volverme a enamorar Pero he comprendido Pero he comprendido que la vida es así Es como una rueda Y no da vuelta Voy a buscar un amor Y lucharé por su amor Sin miedo a fracasar Sin miedo a fracasar Y volveré a empezar A confiar A confiar y entregar De nuevo el corazón ¡Oh! ¡Oh! Porque a mi la vida Me ha tratado muy mal Y un tiempo no quise volverme a enamorar Pero he comprendido Que la vida es así Es como una rueda Y no lo da vuelta Voy a buscar un amor Y lucharé por su amor Sin miedo a fracasar Y volveré a empezar A confiar y entregar De nuevo el corazón ¡Oh! ¡Oh! Por todo el Perú ¡Oh! 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 ¡Oh!